Bienvenidos a Onda Celicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria celíaca y co-creadora de Celicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya cuatro premios a la labor de divulgación. Onda Celicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Celicidad. Hoy tenemos a un invitado con el que os prometo que vais y vamos a aprender muchísimo y es que él es catedrático y se le nota la vocación y la pasión por su trabajo de lejos, de muy lejos. Vamos a hablar con él de algo que, bueno, por desgracia, pues nos lleva acompañando ya un tiempo y nos va a seguir acompañando. Vamos a hablar con él de COVID. Nos va a explicar cómo nuestro sistema inmune se defiende de aquellos agentes extraños que pueden ser dañinos, como es el caso de un virus. Vamos a hablar de la respuesta innata de nuestro sistema, de la respuesta adquirida, de la memoria que tiene el sistema inmune y también, por supuesto, de las vacunas frente a la COVID-19. Y además, resolvemos la gran duda que nos habéis planteado estas últimas semanas en todas partes, en Instagram, en Facebook, a través de la newsletter, por pasiva y por activa, por activa y por pasiva, nos lo habéis planteado. ¿Podemos los celíacos vacunarnos frente a la COVID-19? Por supuesto, vamos a hablar con él también de celiaquía desde el punto de vista inmunológico, ya que, como sabéis e insistimos siempre desde Felicidad, la celiaquía hay que llamarla por su nombre. Es una enfermedad de base autoinmune. No es ni una alergia ni una intolerancia. Nuestro invitado de hoy es el doctor Eduardo Arranz, catedrático de inmunología y director del Departamento de Pediatría, Inmunología, Ginecología, Obstetricia, Nutrición, Psiquiatría e Historia de la Ciencia en el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid. Además, ojito, es miembro de la Sociedad Española de Inmunología, que hace poco en Felicidad nos hicimos eco de un comunicado que hizo esta sociedad junto con otras sociedades y asociaciones respecto a la vacunación frente a la COVID-19 y también es miembro fundador de la Sociedad Española de Enfermedad Gelíaca. Ahí es nada, ahí es nada. Bienvenido, doctora Arranz. Es un auténtico placer tenerte aquí en Onda Felicidad. Siempre es una maravilla escucharte o leerte, pero bueno, ya tenerte para mí enterito un rato es una maravilla. Muchas gracias por estar aquí. No, bueno, gracias a ti y a vosotros. Sí, hombre, es un placer también para mí estar aquí. Sí, sí, gracias. Bueno, nosotros sabemos que llevas muchos años implicado en el estudio de la enfermedad celíaca, pero la actualidad manda un poquito y por desgracia la actualidad es COVID y más COVID. Entonces, para acercarnos un poquito a toda esta situación que está ocurriendo y para que todos lo entendamos mucho mejor, creo que es muy bueno que tú nos expliques un concepto del que llevamos escuchando hablar un año, pero yo no sé si todo el mundo lo tiene claro. Y es, ¿qué es concretamente el sistema inmunológico? El sistema inmune del que hablamos a todas horas, no sé si correctamente. Bueno, sí, sistema inmune, ya sabes que viene de... lo utilizamos del inglés. Yo a veces digo sistema inmunitario o cosas así, pero bueno, fíjate, en realidad el sistema inmunitario es un órgano muy complejo, y lo digo órgano entre comillas, que incluye sobre todo muchas células, tejidos, moléculas, cuya finalidad es la de protegernos. Es un sistema que controla todo lo que hay a nuestro alrededor, y si todo esto sobre todo son microorganismos, por ejemplo, entran al interior, estos microorganismos son detectados y generalmente o se impide su entrada o se destruyen. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, hay un mecanismo que todos conocemos que es la inflamación. Cuando tenemos... nos hacemos... nos caemos con la bicicleta, nos hacemos una herida que se inflama a todos. Eso es que está el sistema inmunitario funcionando para detener en la puerta de entrada a estos microorganismos. La cuestión está en que, además de protegernos, nos define biológicamente. Fíjate qué significa esto, ¿no? Significa que el sistema inmunitario tiene una imagen de nosotros mismos y sabe distinguir nuestros componentes de otros. Por ejemplo, esto se ve en el trasplante de órganos. El sistema inmunitario es el que detecta que este órgano no es de este individuo y que hay que rechazarlo. ¿Por qué aceptamos órganos de otras personas? Pues sobre todo cuando son hermanos, gemelos, es decir, cuando son casi muy idénticos a nosotros o que tienen, digamos, unas características muy similares. Para eso está la Organización Nacional de Trasplantes, para ver, digamos, biológicamente cómo soy yo. Esto se estudia a través de un sistema de moléculas que se llama el sistema HLA o sistema mayor de histocompatibilidad. En fin, volviendo al sistema inmunitario, por tanto, está ahí para protegernos, para todo lo que entra. Y fíjate que la vía de entrada puede ser a través de la piel. Un individuo como yo puede tener como dos metros cuadrados de piel. Por ahí puede entrar. La piel es muy dura, ¿no? Pero se puede romper y por ahí puede entrar. La otra vía que conocemos muy bien es la vía a través de las mucosas. La boca, oral y por otras mucosas. Son las dos grandes vías de entrada de estos posibles microorganismos y de otras, como sabemos muy bien, en la enfermedad celíaca, que pueden causar problemas porque el sistema inmunitario se pone en marcha y, repito, nos protege, aunque a veces puede causar problemas. Ya podemos hablar después de esto. En enfermedades autoinmunes que vamos a ver. En efecto, en efecto. Vale, pues estamos viendo ahora con el COVID, nos ha quedado claro que es un sistema que tenemos en todo el organismo, que se encarga de defendernos. En efecto. ¿Y por qué, o sea, de qué depende una buena salud de ese sistema inmunológico? No sé si el término correcto es buena salud, pero que nos defienda bien o que, bueno, estamos viendo en estos casos, ¿no? Que decís, bueno, personas mayores que tienen un sistema inmunitario más envejecido, pues reaccionan de peor manera ante la COVID, no sé, ¿de qué depende tenerlo fuerte? Bueno, la edad es importante. La otra cuestión es que tenemos que entrenar. El sistema inmunitario se entrena, es decir, fíjate, yo a veces siempre pongo el ejemplo de las vacunas. Cuando teníamos unos pocos meses o un par de años que nos pusieron una serie de vacunas, eso era, luego hablaremos si quieres de las vacunas, pero es una forma de entrenar al sistema inmunitario. Una vez que le muestras al sistema inmunitario que hay unos agentes que son microorganismos, patógenos, frente a los cuales tiene que poner en marcha respuestas de defensa, una vez que haces eso la primera vez, una cosa de las más fantásticas que tiene el sistema inmunitario es que tiene memoria. Y por lo tanto, fíjate, los personas mayores, incluso los ancianos, guardan memoria y responden muy bien frente a microorganismos, frente a los cuales han tenido contactos anteriores. ¿Cuál es el problema de este virus? Que es un virus desconocido. Y por lo tanto, no hay memoria anterior y por lo tanto, surgen estos problemas. En los ancianos ocurren otra serie de cosas. Igual que fallan, digamos, hay un declinamiento de otra serie de funciones biológicas, pues también el sistema inmunitario tiene más dificultades para responder adecuadamente. Pero claro, con la vida, en los ancianos el problema no solamente es que funciona el sistema inmunitario, sino que dependemos, nuestra biología o nuestra edad biológica y nuestra edad cronológica a veces no van a la par. Es decir, si hemos sufrido otras enfermedades autoinmunes o de otro tipo, si hemos sufrido otra serie de cambios, de transformaciones importantes, pues claro, eso va, de alguna forma, teniendo también su peso a la hora de que el sistema inmunitario responda adecuadamente. Pero en condiciones normales, un individuo sano, normal, que no tiene otro problema, incluida las personas celíacas, cuando están siguiendo la dieta, es una persona normal, que responden generalmente, a no ser que haya otros problemas de otro tipo, repito. Pero el sistema inmunitario, quitando en algunos aspectos, funciona adecuadamente con salud. Y salud sería estar siempre alerta y con capacidad de responder. Y por lo tanto, yo que sé, pues que no está tomando tratamientos inmunosupresores, que no ha tenido un trasplante, que no ha tenido otra enfermedad, ese tipo de... Pues también en este contexto, porque claro, imagínate, además, hace poco hacíais un comunicado conjuntamente desde la Sociedad Española de Inmunología con otras asociaciones y sociedades científicas, donde hablabais de la infoxicación, la infodemia, el problema que tenemos, que llevamos este tiempo tan expuestos, informativamente hablando, ¿no?, al COVID, que ya no sabemos lo que es una cosa y lo que es otra. Y a mí me llama mucho la atención que a veces ves a expertos, y estoy entrecomillando, ¿no?, a hablarte de cosas como la respuesta innata del sistema inmunitario, la respuesta adaptativa. Entonces, yo quiero que un experto me lo explique exactamente para saber, bueno, pues, qué son exactamente estos dos conceptos. Vale, mira, llamamos respuesta innata, respuesta adaptativa. Hemos dicho que el sistema inmunitario realmente contiene o está formado por muchas células, órganos, por ejemplo, órganos. Fíjate, hay un órgano que se llama el timo, que está aquí en la zona detrás del esternón, la médula ósea de los huesos, los huesos largos dentro de la médula ósea, el bazo. Y luego hay otra serie de células que a veces comentamos, linfocitos, los linfocitos T, los linfocitos que producen anticuerpos, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué diferenciamos entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa? Fíjate, inmunidad innata significa que son todas esas respuestas que se ponen en marcha inmediatamente, de forma yo diría casi ciega, ¿no? No es exactamente ciega. Es decir, en cuestión de minutos, cuando nos hacemos una herida y se infecta, a partir de unos pocos minutos o una hora, ya empieza a haber una respuesta ahí. Y fíjate, el sistema inmunitario no sabe exactamente qué tipo de bacteria es el que ha entrado, pero sabe que es una bacteria. Y entonces pone en marcha una respuesta que es inmediata y que lo que hace es taponar en la puerta de entrada, por decirlo así, los microorganismos. Y por eso se llama innata. Innata porque se pone... Y luego está la respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa, como su nombre indica, se llama respuesta específica o respuesta adaptativa es porque se adapta al tipo de microorganismo. Es una respuesta mucho más compleja que requiere una semana, 10 días, 20 días. Fíjate, cuando nos ponían la vacuna, muchas veces nos ponían una primera dosis y otra pasado dos o tres semanas, como estamos viendo ahora con esta vacuna, ¿no? Eso es porque tenemos que dar... La respuesta adaptativa necesita tiempo para que los linfocitos, en este caso ya no son las células de la inmunidad innata, sino los linfocitos T y B, puedan poner en marcha respuestas, digamos, que sean eficaces. Y son ese tipo de respuestas que antes se hablaba de memoria. Esas son las células que recuerdan contactos anteriores. Pero para que estas células se pongan en marcha, pues se necesita a veces un poco de tiempo y por eso se llama respuesta adaptativa o específica. Al contrario de la otra innata, que sería inespecífica y que además se pone en marcha inmediatamente. Inmediatamente. Entonces entiendo, y voy a decir aquí una reflexión, que puede ser una auténtica barbaridad, que cuando llega la COVID a nuestro organismo, que nunca hemos tenido contacto con él, se pone en marcha la respuesta innata, pero no es capaz de hacerle frente en todos los casos. Sí, fíjate, muchas veces una de las cosas que se ha, a lo mejor ha habido conceptos que se han dicho, la tormenta de citocinas o la acción, a veces en la respuesta innata actúan unas células que llamamos fagocitos o macrófagos, por ejemplo. Son esas células que están debajo de la piel o debajo de la mucosa del intestino, por ejemplo, y que cuando llega algo extraño inmediatamente es como si lo fueran a engullir, a digerir. Esas células son las primeras que actúan y muchas veces son las células muy importantes porque actúan y pueden detener la entrada de microorganismos, pero al mismo tiempo lo que van a hacer es llamar o poner en marcha la respuesta que luego después van a llevar a cabo los linfocitos. Por lo tanto, puede ocurrir que esos fagocitos, por una serie de razones, no consigan detener esa respuesta o que se activen constantemente y provoquen una serie de alteraciones o no sean capaces de activar adecuadamente a los linfocitos T, por ejemplo, a los linfocitos de la inmunidad adaptativa. No sé si con eso aclaramos un poco más. Sí, sí, sí. Lo que me ha quedado claro es que es un ejército perfectamente organizado. Exactamente. Y además actúan como en etapas o con... O sea, primero actúan unas y si consiguen, fíjate, si la piel es suficiente no pasa nada. Si atraviesa la piel, ahí están los fagocitos macrófagos y tal. Si los macrófagos son capaces de destruir eso, pues no pasa nada. Pero si no lo consiguen hacer, inmediatamente llaman a otras células a través de los vasos linfáticos y todo. Es decir, se van... La cuestión es que el sistema inmunitario se detiene cuando se ha conseguido destruir o eliminar el agente que puso en marcha el proceso. Y si no, está constantemente activando. Y una persona que está inmunodeprimida, ¿no le funciona bien el sistema inmunológico o tiene soldados de baja o cómo es esto? Bueno, muchas de estas enfermedades... Bueno, una inmunodepresión se puede provocar, por ejemplo, por pacientes que tienen un tratamiento, por... Mira, fíjate, alguien que le han trasplatado un órgano. Entonces, para evitar que haya problemas con ese órgano, lo que se hace es deprimir, controlar el sistema inmunitario, como os he dicho antes, para que no se active frente a ese órgano que es vital para esa persona. Muchas de estas personas viven toda la vida con estos fármacos inmunosupresores. Y entonces hay que tener cuidado porque estos pacientes, por lo tanto, el sistema inmunitario está un poco... Sufren más infecciones o pueden tener otro tipo de problemas, ¿no? Luego también está otro tipo de inmunodeficiencias, por ejemplo, que pueden ser genéticas. Hay niños que nacen con problemas genéticos que no producen anticuerpos o que no producen determinadas moléculas que activan la inflamación u otro tipo de cosas. Es muy importante a la hora de... Cuando si hablamos después de las vacunas y de la población que no se pueden poner vacunas o determinado tipo de vacunas, esta población es muy importante. Los que sufren o los que sufren algún tipo de enfermedades de ese tipo o los que tienen que tener para mantenerse bien estos tratamientos con fármacos inmunosupresores. Es decir, que bueno, pues por eso siempre habláis de grupos de riesgo de COVID, personas inmunodeprimidas, porque claro, su sistema inmunológico no les va a defender como les tendría que defender, ¿no? En el caso de estas personas es que necesitamos apagar un poco el sistema inmunitario para que él no rechacen el órgano que es fundamental para esa persona, pero al mismo tiempo la otra cara de la moneda es que hay que tener cuidado porque esa persona tiene un sistema inmunitario que está un poco apagado para evitar eso y claro, es más fácil que los microorganismos. Cuando tú permites un micro... ¿Por qué entran los microorganismos a nuestro a nuestro cuerpo? Bueno, pues porque nosotros vivir fuera es muy duro, ¿eh? El frío, la humedad, hay una serie de... Entonces nosotros les damos calor, 37 grados, alimento, cobijo, frente a las inclemencias, le damos de todo. Por ejemplo, quieren entrar aquí y cuando llegan aquí empiezan a proliferar y claro, ese es el gran problema. Si entraran ahí y se quedaran sin ningún problema, pues no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues realmente eso es lo que ocurre. Ese es un grupo de riesgo porque además obviamente la forma en la que responden a los microorganismos está más debilitada. Un sistema inmunitario normal no tendría que tener ningún problema, a no ser que haya otro tipo de cosas. Ten en cuenta que claro, bueno, luego si quieres hablamos de ello, pero la cuestión de la COVID es que no sabemos tampoco cuál es la genética, porque hay varios factores ahí que pueden hacer que una persona sea especialmente una, como diríamos, susceptible a ese tipo de cosas. Puede ser pues porque tengan, ya te digo, algún cambio. Fíjate, hay muchos factores genéticos que no son defectos, que están ahí. La genética está ahí y solamente resulta que cuando hay otra causa externa que lo activa es cuando vemos el resultado. Pero muchas veces alguien tiene, bueno, ocurre con los genes de la celíaca, por cierto, los alelos de la celíaca, que realmente hay mucha gente que lo tiene y no sufre nada. Claro, no sabemos. Hay varios factores y además si te das cuenta esto siempre es una especie de puzzle en biología y en medicina, es un puzzle. Hay varios factores, a veces conocemos dos o tres y con eso intentamos prever o hacer una idea, nos sugiere que tal, pero en el fondo es que desconocemos todo lo que es los factores que pueden intervenir en esa situación. Entonces entiendo que el sistema inmunológico depende por un lado de factores genéticos, pero también externos, también ambientales. Claro, pueden desencadenar o poner en marcha. Fíjate, eso es importante, eso se ve mucho en las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunitario pone respuestas, pone en marcha respuestas frente a proteínas propias, que eso no debería, porque el sistema inmunitario tiene, el sistema inmunitario es, ya hemos dicho antes que es muy complejo, las células del sistema inmunitario, las células de la inmunidad adaptativa, los linfocitos, aprenden durante las primeras etapas de la vida, en la edad sobre todo recién nacidos y un poco después, aprenden a reconocer y a no atacar proteínas propias. Y eso es un aprendizaje. Entonces lo que es raro es que el sistema inmunitario pasado los años puedan, digamos, poner en marcha una respuesta de este tipo. ¿Pero qué puede ocurrir? Bueno, hay muchas causas, pero una de las cosas que puede ocurrir, por ejemplo, y eso está conocido, hay algunas infecciones virales que al actuar sobre proteínas propias modifican esas proteínas y los transforman en proteínas extrañas, que por lo tanto el sistema inmunitario tiene que activar. O puede haber antígenos ambientales, antígenos o factores ambientales que pueden alterar, modificar algunos de nuestras proteínas en nuestro organismo y por lo tanto el sistema inmunitario de repente encuentra, o de repente o pasado tiempo reencuentra. Eso es lo que pasa también con los procesos tumorales. Los procesos tumorales, hay una célula que produce proteínas normales, el sistema inmunitario ve que no hay ningún problema y tal, pero llega un momento que esas células tumorales empiezan a producir proteínas que ya son diferentes a lo que había antes. Podemos, no vamos a discutir ahora el por qué el sistema, a veces los tumores son un poco, son truculentos, ¿no? Porque lo que hacen es tratar de cubrirse o de evitar que el sistema inmunitario los descubra o tratar de esconderse o de, en fin, hay muchas cosas que ahora vamos aprendiendo. Exactamente, ahora vamos aprendiendo cómo revertir o cómo cambiar todos esos mecanismos que a veces los tumores hacen para pasar desapercibidos, pero en el fondo muchas de las proteínas tumorales son proteínas extrañas. Por lo tanto, ves, hay algunos mecanismos que explican que aparezcan proteínas extrañas, modificadas, que pueden ser responsables de la activación del sistema inmune o, por el contrario, de algún proceso, esto, como hemos dicho, que afecta a la función inmunitaria. Jo, la verdad es que te estoy escuchando y dan ganas de saber más y más y más porque es lo que decimos, parece algo tan bien organizado para defendernos en todo momento y sin que seamos conscientes de ello, que es una pasada, tiene que ser apasionante saber de este campo y estudiar y enseñar también sobre esta materia, la verdad. A veces es difícil porque los alumnos se quejan de que la inmunidad son muchos conceptos, muchos nombres, muchos... Es como una... Es el ejemplo este de las cebollas, con muchas capas. No sé si a veces vas poniendo capas o vas quitando capas, vas haciendo una cosa u otra. Y, claro, para tener una idea tienes que tener una parte inicial, una serie de conceptos básicos y sobre ellos vas metiendo piezas hasta que, bueno, más o menos... Pero tenemos muchas cosas también por descubrir y por conocer. Me imagino, me imagino. Lo cual hace fascinante a veces este campo, ¿no? Bueno, te tengo que preguntar por el tema estrella del momento, que son las vacunas. Porque, como decíamos antes, hay una cantidad de información brutal, de negacionistas, antivacunas, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues es cierto que las vacunas se han desarrollado en un tiempo récord, pero vamos, que yo lo que creo que es algo para aplaudir y no para dudar. Porque sabemos que... Absolutamente. Claro, que es que nunca la ciencia ha estado tan en primera línea, con tantos apoyos, con tanta gente implicada a nivel mundial para darnos una solución. Ahora las tenemos y resulta que les encuestas que la gente no se las quiere poner. Pero vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Seguir en casa encerrados con los hospitales hasta arriba? Sí, sí, sí. No, es cierto esto que dices. Fíjate, hubo un sabio de hace muchísimos años que decía que, sobre todo en ciencia, caminamos siempre a hombros de gigantes. Es decir, hay que reconocer siempre el esfuerzo de los que nos han precedido. Y sobre ese esfuerzo, claro, lo que conocemos ahora sobre algo, hace, yo qué sé, 80 años, era impensable. Impensable. Pero todo ese conocimiento que se ha ido acumulando y se ha ido desarrollando es lo que facilita que ahora, de repente, en un año se haya conseguido lo que hace tiempo se conseguía en eso, en 10 años. Y sobre todo que se han hecho esta vez, claro, la gente es que es una de las buenas cosas que estamos viendo, lo de en ciencia. En ciencia el trabajo es un trabajo, hay que ser persistente y perseverante, e ir poniendo pequeñas piezas, añadiendo, añadiendo, añadiendo. Y sobre todo, fíjate, una cosa maravillosa, la colaboración entre la gente. Por supuesto que hay grandes empresas, que eso es otra de las cosas que la gente a veces es muy crítica, las grandes farmacéuticas y tal. Pero lo que estamos viendo es que la colaboración entre todos estos distintos grupos ha dado lugar a un montón de vacunas, que es un lujo realmente que podemos tener. Muchas veces lo que hay que incidir es, fíjate, estamos ahora siendo conscientes, observando un experimento único, se están poniendo vacunas ahora a una cantidad de personas increíble. Habría que recordar a la gente es que a pesar de la cantidad de vacunas que se están poniendo, el número de casos con problemas que los hay, como cuando, yo qué sé, como cuando sales a la calle y te tropiezas ahora que hay hielo y te, si puede ocurrir, si se hacen cosas y te mueves, pues pueden ocurrir cosas. Entonces, en este caso, el número de problemas es mínimo. Hay algún caso, fíjate, este problema, luego si quieres lo comentamos, lo de las alergias o demás. Hombre, los individuos que son alérgicos a otra serie de cosas pueden tener este problema y hay que tener cuidado. Hay otra serie de personas que no pueden ponerse las vacunas por otras razones, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Pero en general, yo qué sé, el 80%, el 70, 80%, que es lo que todo el mundo dice que queremos llegar a conseguir, pues el número de casos que pueda haber y sobre todo cuando, fíjate, una cosa importante, si todo este tipo de vacunas que se ponen, se ponen además en una situación de un hospital, un centro de salud, si surgiera cualquier tipo de problemas, esos profesionales son los que van a poder poner inmediatamente medidas para que eso no se desarrolle, ¿no? En fin, pero tienes razón, es algo fascinante. Es uno de los grandes avances de la medicina. Fíjate, las vacunas es lo que dio origen a la inmunología hace mucho tiempo, pero el siglo pasado el azote de la humanidad era la viruela o la polio o todo esto y, sin embargo, ahora mismo lo tenemos en efecto. Pero mira, eso es lo que hace un efecto, eso es el problema. La gente dice, pero ¿para qué voy a poner yo a mis hijos esta vacuna? Si es que ya no hay varicela ni la vacuna y da un efecto el hecho de que no haya problemas, de que ya hemos tenido tanto éxito con las vacunas, para mucha gente lo consideran como que ese no es un problema relevante, cosa que precisamente porque ponemos las vacunas ahora no hay problemas. Pero como dejas de ponerte las vacunas... Ya veremos. De hecho, ha pasado con el sarampión, que hemos tenido en los últimos años casos muy alarmantes en determinados países del sarampión que vuelve. Y aquí lo tenemos prácticamente olvidado, pero como la gente siga con la idea de que no hay que vacunar, resucitaremos el sarampión. Sí, pero fíjate, yo creo que hay que recordar a la gente esto que hemos dicho, que realmente ahora no es un problema por el éxito de las vacunas, que esa idea de que no, no es un problema y no hay oído hablar de sarampiones porque nos estamos vacunando, porque la gente se está vacunando, que si no lo hacemos vuelven a surgir los problemas, en efecto. Otra de las cosas que dicen de las vacunas es que como llevan a ARN, que nos van a modificar el genoma entero. Y yo ayer hablaba con una genetista y le daba la risa como a ti. Sí, fíjate, esto son unas cosas... Fíjate, es un avance. Cuando uno ve las vacunas que hemos utilizado hasta ahora, ya sabes que generalmente en las vacunas se suelen utilizar lo que son los microorganismos, pueden estar vivos o muertos, tiene ventajas y convenientes y cosas, ¿no? Y realmente por primera vez, casi iba a decir de una forma sistemática como lo están haciendo ahora, vamos a utilizar ARN, que es un avance increíble. Fíjate, es fascinante cuando tú lees cosas relacionadas con la gente, este grupo alemán que son de origen turco, que es un investigador, es una pareja que han sacado adelante, o esta otra investigadora de Estados Unidos que es de origen húngaro, que ha salido en la prensa. O sea, cuando hablan de eso, ellos en realidad están pensando utilizar el ARN como una herramienta que de alguna forma permita combatir el cáncer. Y de repente esa misma herramienta, se les enciende la luz porque son gente inteligente y están pensando cosas y dicen, bueno, ¿y por qué no utilizarlo aquí? Sí, fíjate que la cuestión está, fíjate, la cuestión es que, fíjate, el material genético, el ADN que se encuentra en el núcleo de las células, para que las células se mantengan y los órganos se mantengan, sabemos que tienen que producir, el ADN se transforma en ARN y el ARN es el que va a llevar a la producción de las proteínas. Entonces, fijaros, en vez de poner a los propios microorganismos o las proteínas de los microorganismos para enseñar al sistema inmunitario que recuerde la posible llegada de esto, lo que les estamos haciendo es un paso anterior, es inyectamos el ARN para que entren las células y las propias células nuestras utilicen ese ARN para producir proteínas del virus, en vez de meter las proteínas del virus para, es decir, para que la respuesta del sistema inmunitario sea menos peligrosa, por decirlo así también, utilizando palabras, bueno, un lenguaje el más cercano. Por lo tanto, el ARN es un ARN que se va a utilizar y desechar para hacer todo este material. No tiene ninguna capacidad para modificar el ADN nuestro. Pero bueno, por otro lado, tampoco me parece mal que surjan ese tipo de problemas y que la gente pregunte y que puedan aprender cosas. A mí me parece bien. Y además es el temor frente a lo novedoso, en una situación en la que estamos preocupados de cómo va esto, pues me parece que es normal. Que pregunten, pero que no afirmen sin saber. Claro, y realmente que se dejen llevar. Yo creo que no hay ninguna conflagración internacional por parte ni de investigadores, ni de médicos, ni nada para tratar de engañar a la gente a la hora de eso. Se están explicando. Lo que pasa es que si te das cuenta, la gente, a veces la ciencia es... Hablar de ciencia es un poco complicado porque tú hablas de probabilidades, ¿no? Y la gente lo que quiere son certezas. Al cien por cien esto no va a haber nada, ¿no? Y cuando te dicen, bueno, pues sí, probablemente, o esto es lo que puede ocurrir. Ese tipo de cosas les hace pensar que son realmente... Que estás dudando, ¿no? De esa respuesta. Pero claro, un científico no... Es más difícil, fíjate, es más difícil pensar que creer, ¿no? Entonces, pensar exige muchas más cosas y utilizar esta información que viene de la ciencia exige otra serie de cosas que son menos asertivas, a lo mejor, ¿no? Y la gente lo que quiere. No te preocupes. Mira, esto está resuelto ya al cien por cien. Y a veces no se puede hacer. No se puede, claro. Sí que se ha publicado también desde... Bueno, desde el Ministerio de Sanidad algunas de las contraindicaciones. Es decir, las personas que no se pueden vacunar hablan de personas que tienen reacciones alérgicas a los componentes de la vacuna, pero los celíacos no estamos ahí incluidos porque nos preguntan... De ninguna manera. Claro. La celiaquía no es una alergia. Entonces, bueno... Muy bien. Esto, Lorena. Yo creo que a veces, ¿sabes lo que pasa? Que es que a veces uno tiene miedo, ¿no? Cuando dice, no, pero sí, claro. La alergia al gluten... Vamos a ver, la alergia al gluten es una cosa. La celíaca es otra cosa. Es cierto que antes, bueno, se incluía todo, pero son mecanismos completamente diferentes. Otra cosa es... Tú puedes ser celíaco y además tener alergia al gluten o a otros componentes, como hemos dicho, o todo eso. Entonces, esa es otra historia. Eso sí, habría que mirarlo porque puede surgir el problema. Pero realmente, como tal, en la enfermedad celíaca o el paciente o el individuo celíaco, la persona celíaca, no hay ninguna razón, desde luego, que sepamos, que sepamos, hay que decirlo todo así, pero todo parece indicar que no hay nada que indique eso. A no ser, repito, que haya otra patología o otro problema o otra cuestión añadida, que no necesariamente tiene por qué estar unida a la celíaca, pero puedes tener otra cosa. O sí, y aparece, sí. Los celíacos tenemos cierta costumbre de pensar que todo lo que nos ocurre en la vida está relacionado con la celiaquía, pero no es así. Y desde la 6 recomendabais la vacunación en general a todo el mundo que no tenga, pues eso, una contraindicación expresa. Claro, y si hay alguna contraindicación porque hay otro problema, entonces habría que ver el caso. Fíjate que ahí, luego también, ahora no tenemos por qué hablar tampoco de ello, pero, por ejemplo, hay vacunas que son, hay vacunas que hay personas que no pueden, que sí que pueden recibir y otras no. Pero eso ocurría incluso con otras vacunas anteriores, algunos niños con alergia, dependiendo de cómo se había producido la vacuna. O incluso, por ejemplo, antes las vacunas que utilizan microorganismos vivos, aunque fueran atenuados, es decir, que no, son este tipo de microorganismos que ya no provocan, que en teoría no deben provocar ningún tipo de patología. Pero claro, eso no se lo puedes poner tampoco a una persona que tenga una inmunodeficiencia o un tipo de problema, porque aunque sean microorganismos que están controlados y están modificados y que no tienen atenuados, utilizamos generalmente la palabra atenuados, pues podía haber algún problema. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, pero en condiciones normales y menos una de ARN, como las que estamos diciendo, las dos primeras, eso, que se están recibiendo, que están aquí ya en España, luego vendrán otras, otras que, como ves, necesitan más tiempo y se están utilizando más mecanismos para controlar, porque ya no utilizan ARN, sino que pueden utilizar otros virus que no infectan a los humanos, pero que se pueden utilizar un poco como vectores, lo que se llama vectores para la vacuna. Pero bueno, eso ves, se está estudiando y en un futuro tendremos posibilidades también. Yo sé que todavía me queda, pero yo voy levantando el brazo porque tengo ganas de que me lo vacune. Yo también, inmediatamente. Esperándolo, sí, sí. Yo me vacuné, fíjate, de la gripe. Yo lo digo a todo el mundo, vamos, no pasa nada o no. Yo, vamos, sobre todo porque, claro, si te dedicas a estar en una clase con un montón de alumnos y todo eso, es importante, ¿no? Pero ves que entonces es que tienes algún problema. No, bueno, no es que tenga un problema, pero si evito tener que estar, y sobre todo de contagiar a otros. Porque aquí tenemos esa mala costumbre de que cuando tenemos una gripe y estamos mal, vamos a trabajar tan contentos. Sin embargo, buscamos a lo mejor excusas para no ir a trabajar por otras razones. Pero, claro, eso también es llamativo, hombre. En fin, yo lo digo esto porque yo también tengo el brazo ya levantado para cuando me toque, ya veremos. Sí, hombre, sí, ya queda menos. Te quería preguntar también, Eduardo, hemos hablado así un poquito por alto. Nos has dicho que, bueno, pues que efectivamente una cosa es la alergia al gluten, al griego, lo que sea, y otra cosa es la enfermedad celíaca. Hace años, cuando a mí me diagnosticaron en el año 97, mi médico me dijo es usted, bueno, eres tú intolerante al gluten. Ahora ese concepto ya no se utiliza. Estamos hablando de una enfermedad de base autoinmune, es decir, está el sistema inmunológico por el medio. ¿Cómo funciona el sistema inmunológico de un celíaco frente al gluten? ¿Qué es lo que pasa con el gluten? Nuestras defensas, las vellosidades intestinales, porque se monta ahí una importante, ¿no? Fíjate, es el mecanismo, yo diría, de los más conocidos de todos los que hay. Es una enfermedad, es un modelo, yo siempre lo he dicho. A mí, yo, digamos, yo me he centrado siempre en lo que llamamos la inmunidad gastrointestinal. Estudiar, fíjate, se da una cosa muy importante. Cuando una proteína entra a través de la piel, la respuesta del sistema inmunitario es siempre agresiva. Hay que destruir y tal. Pero, sin embargo, cuando esa proteína a veces entra por vía oral, no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la vía oral es la puerta de entrada de una serie de proteínas extrañas que son fundamentales para mantener, que son los alimentos. Claro. La diferencia entre una proteína de un alimento y una proteína de un microorganismo es que el microorganismo se replica y donde hay mil, hay un millón en poco tiempo, la proteína de la dieta entra y la digerimos y la utilizamos para todo, para quemar o para adoptar. Entonces, eso es muy importante. A mí, por ejemplo, la enfermedad celíaca es un modelo perfecto para estudiar por qué el sistema inmunitario aprende a no poner en marcha respuestas frente a proteínas que son lo que llamamos inocuas. Es decir, una proteína de un filete de ternera o de un vaso de leche o de lo que quieras. Eso es lo normal. ¿Qué ocurre con la celíaca? Yo tengo la enfermedad celíaca por una serie de circunstancias. Primero, la genética. La genética que determina que hay una serie de células, linfocitos C en el intestino de los pacientes celíacos que reconocen el gluten de una forma especial como si fuera una proteína extraña de un microorganismo, por ponerlo, por decirlo de alguna forma. Sí, un enemigo. Un enemigo. Claro, es que esa es una cuestión. ¿Por qué ocurre eso? Es fundamental porque si sabemos cómo ocurre podríamos revertirlo. No solamente para la celíaca, sino para muchas otras cosas. Y fíjate, en la enfermedad celíaca lo que ocurre es que hay una serie de procesos, todos hablamos de la transglutaminasa tisular, una enzima frente al cual se producen estos autoanticuerpos. La transglutaminasa tisular lo que hace es modificar una proteína de la dieta como es el gluten, la modifica de forma que la convierte en otra cosa un poco diferente, un poco diferente, pero suficiente para activar a esos linfocitos T del intestino. Ese tipo de pequeñas modificaciones son francamente muy importantes. Se une la genética que es una especie de facilidad que tenéis para reconocer el gluten de esa forma porque hay el HLA vuestro tiene algunas o algunas de las células, algunos de los macrófagos y de esas células que hablábamos que se encuentran en otras localizaciones y que son los que ponen en marcha la respuesta adaptativa esas células se activan fácilmente tienen una HLA diferente que ponen en marcha respuestas de los linfocitos T que en cualquiera del resto de nosotros no ocurre. Fíjate, hay anticuerpos yo puedo tener anticuerpos anti-gluten o anti-gliadina yo prefiero hablar de gliadinas pero bueno no importamos si tiene gluten que es el término conocido por todo el mundo y eso no significa que tenga la enfermedad celíaca obviamente. ¿Qué ocurre? Cuando estos linfocitos T reconocen el gluten como una proteína digamos que puede ser perjudicial presentada por estos fagocitos por decirlo así se ponen en marcha y empiezan a producir una serie de sustancias que llamamos proinflamatorias y al mismo tiempo esas sustancias proinflamatorias pues alteran todo lo que es el sistema inmunitario del intestino se produce una inflamación que lleva consigo como sabemos la pérdida de las vellosidades del intestino porque se destruye el epitelio la capa que separa las vellosidades intestinales la mucosa del intestino de la luz del intestino está separado por la capa del epitelio intestinal donde hay una serie de células se llaman linfocitos intraepiteliales mi tesis doctoral fue sobre estas células sobre los linfocitos intraepiteliales que los pacientes celíacos aumentan porque pero el aumento de los linfocitos intraepiteliales generalmente está asociado también con procesos de destrucción del epitelio entonces claro se destruye el epitelio pasan más más restos de gluten al interior activan más linfocitos producen más elementos en efecto y todo eso se viene se viene abajo ¿qué es lo que tiene el celíaco que no tengan otro? primero linfocitos en el intestino que se activan más fácilmente cuando el gluten que hay que llega al intestino es presentado por estas células que son parecidas a los a los macrófagos o llamamos células dendríticas macrófagos células presentadoras de antígeno porque tienen en membrana moléculas HLA que son digamos codificadas o producidas por estos alelos el HLA de Q2 o de Q8 que decimos no sé si con todo esto muchas cosas no 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 ha quedado claro lo que nos queda claro siempre a los pacientes es que es mucho más complejo va mucho más allá es que no puedo tomar gluten no no es que la trascendencia que tiene es brutal también es verdad que a los clínicos no solo ponemos nada fácil nada fácil porque lo que no sabemos por ejemplo leíamos en el en el protocolo actual que que hay celíacos seronegativos que no elevan esos anticuerpos en efecto si tienen esa respuesta inmunitaria y ese daño intestinal se sabe por qué no elevan anticuerpos me imagino que está relacionado con el sistema inmune pero por qué puede ser se sabe fíjate todo eso lo complica todo más porque hasta ahora decíamos no mira es que un paciente celíaco tiene esto esto ahora porque sabemos todo eso y de repente ahora aparece quienes no tienen anticuerpos quienes no tienen quienes la mucosa en los que la mucosa es normal en los que no tienen no sé qué es decir por qué ocurre esto sinceramente todavía no lo sabemos puede ser fíjate que todo esto vaya por oleadas o que hemos tomado la muestra un poquito antes o un poquito después de que se haya digamos la verdad es que no lo sabemos lo que sí ocurre es que por lo menos ahora ya incluimos a estos pacientes seronegativos en esta especie de en nuestro ámbito de observación mientras que antes esos pacientes sencillamente pues quedaban ahí al albur a la espera de que alguien entonces en este caso lo que pasa es que fíjate ahora que incluimos esto vamos desarrollando otras herramientas por ejemplo en el caso de los pacientes en los cuales la mucosa sea no muy alterada no sea atrófica o en los casos de los pacientes en que sean seronegativos pues resulta que ya estamos empezando a producir o tener herramientas como el infograma es decir el estudio de los linfocitos intrepiteliales etcétera etcétera es decir que vamos cerrando una cosa pero abriendo muchas otras que nos van a ir ayudando a definir fíjate es muy importante yo siempre digo una cosa tú has comentado hablando de las intolerancias fíjate el término intolerancia es que algo te sienta mal pero eso no significa nada que la única forma de que yo pueda actuar es sabiendo cuál es el mecanismo que produce esa tolerancia llamamos alergia o hipersensibilidad cuando es el sistema inmunitario el que está implicado como tú has dicho pero fíjate conocer el mecanismo y confirmar el mecanismo en un paciente nos permite el diagnóstico nos permite clasificar el diagnóstico y nos permite tratar de evaluar buscar dianas que nos permitan resolver el problema por lo tanto es muy importante la terminología cuando define claramente a qué nos estamos refiriendo y en este caso en este caso es así y bueno pero próximamente sabremos algo más de los seronegativos que no sé también hay pacientes date cuenta que hay pacientes incluso dicen que el déficit de IGA por ejemplo es una de las inmunodeficiencias más comunes es bueno está aumentado la frecuencia en pacientes celíacos puede ser otra serie de elementos que contribuyan a esto yo creo que todavía si te das cuenta no sabemos exactamente cuál es lo que está detrás pero bueno poquito a poco claro que sí pues ya para terminar Eduardo te quería preguntar precisamente por una prueba que sé que además que te gusta que la has mencionado que es el infograma intraepitelial porque bueno por citometría de flujos se está haciendo ya en varios en unos cuantos hospitales en España porque sirve también pues en esos casos dudosos que nos decías pero también para algo que por desgracia cada vez ocurre más que es que los pacientes empiezan a sospechar que le sienta mal el gluten lo retiran llegan al digestivo sin consumir gluten y ahí el diagnóstico es infinitamente más complicado en efecto ese es un problema serio siempre hay que un gastroenterólogo o un pediatra gastroenterólogo siempre te dirá no tienes que hacer ningún cambio debes seguir tomando el gluten hay gente que va por mi eso complica todo complica todo completamente fíjate hay veces hay que recordar que hay una prueba que se hacía hace mucho tiempo ahora ya es más complicado lo que llamamos la prueba de sobrecarga es decir eso es una complicación grande pero muchas veces es que no te dan más opciones es decir la cuestión es que tú tienes si tú vas a decir una persona vas a decir una persona que no puede tomar gluten ni no lo puede tomar para toda la vida tienes que estar seguro tienes que estar seguro ya sé que y eso a veces lleva lleva tiempo y tal entonces esta prueba fíjate esta prueba desde luego tomar una biopsia de intestino las cosas han cambiado mucho yo en mis primeros años cuando veía a los pediatras meter la cápsula yo soy niña de cápsula vale fíjate aquí tenía yo unos aquí ha habido unos pediatras la doctora Carmen Calvo la doctora Margarita Alonso Franz han sido magníficas ya se han jubilado pero vamos gente que lo hacían de maravilla de maravilla sin ningún problema pero ahora mismo tenemos la posibilidad de hacerlo de otra manera y lo fascinante es que ese material que tú obtienes te puede dar muchas respuestas a muchas cosas es cierto que la técnica necesita yo también tengo ahora tengo la suerte también de trabajar aquí alguien que hizo la tesis conmigo se marchó fuera de España y ahora ha vuelto se llama David Bernardo es realmente es asturiano y bueno él ahora realmente es un experto en citometría y estamos estamos recibiendo todo ese tipo de cosas son muy importantes no solamente fíjate para estos casos que estamos diciendo casos seronegativos casos con biops es decir esos casos que no cumplen con todo lo que esperamos que pueda tener sino incluso aunque aquí en España se ven menos casos hay una entidad que se llama la enfermedad filéaca refractaria muy grave hay una forma hay una forma primaria y una forma secundaria una forma primaria es la que aparece desde el principio así y una forma secundaria es que bueno pues cuando un paciente no responde a la dieta sin gluten y claro cuando no responde a la dieta sin gluten tú primero tienes que pensar que es que hay un problema porque no lleva muy bien la dieta pero hay casos en que realmente incluso así bueno pues en estos casos la forma de diagnosticar a estos pacientes es por citometría de flujo porque hay unas modificaciones en los linfocitos intrapiteliales que son los que permiten establecer su diagnóstico ahora mismo ahora mismo hay en España un montón de hospitales hace años cuando empezamos no había nadie en el hospital Ramón y Cajal la doctora Roy Garbeña Roy esto realmente es una de las pioneras en esto en Cataluña en Manresa en no sé el doctor Fernández Bañares en Huesca en Madrid en Asturios Miguel Montoro es decir muchísima gente que está haciendo estas pruebas se están haciendo afortunadamente en muchos sitios hay que decir que no es la prueba que hay que hacer hay que permitir que sea el especialista el que haga el seguimiento de un curso y que indique cuándo es necesario pero hay situaciones en las que puede ser muy interesante no siempre no hay que pensar porque a mí me ha ocurrido alguien que me bueno hombre pues es que yo es que el diagnóstico no sé pero sería necesario hacer hombre espera espera vamos a ir por partes hay que ir sabiendo dónde pone cada uno el pie para no tropezarse o en fin pero es importante es importante el patrón que se ve en la citometría es exclusivo o sea de esos linfocitos es exclusivo de la celiaquía o hay que verlo en el conjunto de otras pruebas hay una prueba hay un patrón se ven que permite perfectamente identificar aquellos fíjate incluso en aquellos individuos en los que a veces la mucosa la mucosa intestinal no está trófica es un patrón celíaco clarísimo se puede hay patrones diferentes la doctora Roy como comentaba antes de hace tiempo ya utilizaba en otras patologías se puede ver patrones diferentes pero en la celíaca el patrón de la celíaca es realmente muy claro claro para hacer todo esto hay que estudiar muchos casos para establecer digamos porcentajes casos en distintas patologías en distintas situaciones en individuos que a veces es muy difícil conseguir por ejemplo individuos sanos normales porque no vas a meter el gastroscopio por alguien pero bueno muchas veces estos casos que se sospecha que tiene algo y luego resulta que se descarta todo eso pero que se les ha metido entonces se puede ver en fin todo eso pero el patrón el patrón es realmente muy importante y en cualquier sitio se puede utilizar claro todo ese patrón tiene que estandarizarse generalmente en el sitio donde se trabaja alguien que tenga experiencia y a lo largo del tiempo y utilizando unos buenos digamos pueden conseguir perfectamente hacerlo nosotros lo hacemos nosotros lo hacemos para para la sanidad esto pública por decirlo así pero ya digo cuando es necesario en nuestro grupo de trabajo en nuestro grupo de investigación contamos como miembros activos que eso es otra de las cosas importantes a gastroenterólogos es decir tenemos la gente que trabaja en el laboratorio o la gente que se dedica a otras cosas y la gente que está en los hospitales tienen que utilizar un lenguaje común y eso lo hemos conseguido hacer es decir entonces cuando tienes ellos saben mucho mejor cómo utilizarlo con quién utilizarlo y eso ayuda muchísimo bueno y ahora te prometo que es la última de verdad prometida los celíacos hay una cosa que bueno que obviamente nos preocupa que son las transgresiones en la dieta y hace poco yo entrevistaba al doctor arquero del puerta de hierro que también es inmunólogo y él hablaba sí Miguel él hablaba de que al sistema inmune no lo hay que provocar cuando ya sabemos qué es lo que lo provoca hay que dejarlo tranquilito porque si abusamos o sea si sabemos que el gluten nos provoca esa respuesta inmunitaria y constantemente estamos cometiendo transgresiones puede llegar un momento que esas esos agentes que nos defendían dejen de defendernos y provoquen bueno pues sabemos que existe el linfoma intestinal asociado a celíaca que es muy poco habitual pero que puede ocurrir ¿no? el sistema inmunológico en la enfermedad celíaca puede llegar un momento que nos cause debido a las transgresiones estos problemas de salud sí fíjate cuando hacemos las enfermedades hay una serie de enfermedades las enfermedades autoinmunes o hay otro tipo de enfermedades que se llaman enfermedades autoinflamatorias cuando el sistema inmunitario está constantemente funcionando y produciendo mediadores sustancias y células proinflamatorias aparte de que es un desgaste para el propio organismo eso es cuando tienes una máquina en marcha constantemente y funcionando es más fácil que se desajuste que salga en este caso diríamos que el hecho de que conociendo cuál es el factor que pone en marcha todo esto que lo tengamos siempre conociéndolo porque hay veces que bueno si no lo conoces pues tratas de pero conociéndolo sin duda alguna es un riesgo un riesgo importante aunque luego después claro para hacer afirmaciones como que provoca desarrolla todo eso pues como hemos dicho antes sea necesario bueno seguimiento de muchos casos y tal pero eso no cabe duda digamos fíjate simplemente utilizando ejemplos de otras enfermedades y otras situaciones similares por decirlo así y que sabemos que son responsables de esto sí sí sin duda o sea que dieta sin gluten estricta y ya está absolutamente y controlar ese tipo de cosas y por otro lado con eso yo conozco gente que parece que no les importa tener que tomar una dieta sin gluten y son perfectamente sanos por eso antes he dudado si te das cuenta porque hay que decir es un enfermo celíaco no ¿cómo que es un enfermo celíaco? no hay nada que diga eso si toma si introduces ese elemento externo se desajusta el sistema pero en condiciones normales no puedes decir que hay algo que esté funcionando mal porque bueno sí sí yo siempre digo que tengo una enfermedad crónica pero que no estoy enferma yo en efecto hago mi dieta sin gluten desde hace veintitantos años y por suerte no he desarrollado ninguna enfermedad asociada antes del diagnóstico ni después y con mi dieta sin gluten yo no la cambio por pastillas yo no la cambio por pastillas en efecto en efecto además es mucho más fíjate meter una pastilla es decir esto es retirar algo de la dieta claro hay gente que dice que esto tal lo otro sería introducir algo dentro no deja de ser bueno hay que valorarlo eso hombre hay gente que diría mira tengo que me gustaría tener la oportunidad de decidir vale yo lo entiendo perfecto mira puedes tener esto y puedes tener esto infórmate bien entiéndelo bien y decide a mí eso me parece que tiene sentido sí sí desde luego pero bueno comparto tu idea bueno pues doctora ya no te quito más tiempo que he abusado un montón pero es que siempre es una maravilla escucharte yo creo que todos los que te escuchen van a aprender muchísimo porque lo has explicado como un auténtico libro abierto se nota que eres profe se nota que eres profesor nada se hace sin entusiasmo y hay que poner un poco de entusiasmo incluso aunque sean este tipo de cosas a veces un poco así entrevesadas pues muchísimas gracias por todo y nada invitado siempre que quieras aparecer por aquí a charlar de lo que tú quieras porque me parece a mí que la inmunología da para muchísimo más muchas gracias ha sido realmente un placer y me lo he pasado muy bien fenomenal muchas gracias un fuerte abrazo igualmente igualmente hasta aquí el episodio de hoy volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud bienestar y enfermedad celíaca si te gusta nuestro trabajo no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual y si nos regalas estrellitas y una reseña te lo agradeceremos eternamente nos puedes escuchar también en Radio Narcea además a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos la escuela Felicidad la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio Felicidad 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 Gracias por ver el video.